Un día torcido, llegué a la conclusión de que mi mujer era responsable del fracaso de mi vida. Jonás es un triste hombre que culpa de su mediocridad a su esposa. La culpa, por su decaimiento físico, por el fracaso de sus emprendimientos y por su mal humor. Su mujer, Talia, hija de una familia acomodada con dinero de origen ilícito, sin embargo poco menos podría importarle a Jonás las comodidades de las que goza, siendo que se mantiene taciturno y apagado ante la vida. Con su simple trabajo de maestro de instituto y un pasatiempo por demás olvidado en la fotografía. Aún menos le importan a Jonás los dramas de su mujer o los proyectos caricaturescos y extravagantes de sus suegros. La vida de Jonás cambia cuando comienza a notar más a Julia, su cuñada. Julia, en contraste a Jonás, es extrovertida, más vivaz, audaz, promiscua y libertina. Comienza de a poco a entrar en la mente de Jonás, quien comienza a llamarla Musa, y con quien finalmente tendrá una aventura. Es debido a esta relación con Julia que Jonás se reformulará lo que su vida significa, y si vale la pena cambiar, evolucionar, crecer como personas o amar algo. Todo encapsulado en una trama de narcotráfico, romances fortuitos, luchas de poder, dinero y sexo. Jonás y la ballena rosada fue escrito por Wolfgang Montes-Banochit. En 1987 recibió el premio Casa de las Américas. Además fue elegida como una de las novelas fundamentales de la literatura boliviana. Si quieres conocer la lista, haz clic en la pestañita. Jonás y la ballena rosada retrata mediocridad. A través de comentarios punzantes y agudas observaciones, Jonás se nos presenta como casi un cínico, pero que no se aleja mucho del arquetipo del perdedor, que no haya más que excusas para su mala suerte. No obstante, es justo la comodidad de la que goza Jonás la que le hace sentir como un perdedor. Es un idealista en secreto, encapsulado en un mundo que atenta contra cualquier hálito de vida en su alma. No podemos decir que es agradable, pero sí podemos decir que muchos nos hemos sentido como él en algún punto de nuestras vidas. Ambientada en los años 80 en Bolivia, época en la que proliferaban la corrupción y el narcotráfico, la novela toca estos temas, pero de una forma muy inteligente, siendo que se siente la mano oscura del poder y el dinero, manipulando a muchos de los personajes. La novela retrata muy bien esta época en la que Bolivia no salía del pasado, pero no tenía esperanza sobre el futuro. Los llamados pichicateros influirán directa o indirectamente con la vida de Jonás. Pero la novela nunca pierde el enfoque, se mantiene centrada en Jonás y en su relación con Julia, objeto del deseo y de la esperanza en la vida de Jonás, con quien escenificará las partes más eróticas del libro. Julia, aun con todo lo divertida que pueda parecer, es siempre vista como la musa, desde la lente de una cámara hasta en los íntimos recovecos de su ser. Y así es hasta el final de la obra, como si a la obra se traspusiera un filtro rosáceo que difumina un poco la realidad para el protagonista. Este filtro rosáceo denota lo absurdo de la suciedad, de sus mascaradas y lo irreal que nos puede parecer a veces la vida. Queda entonces a criterio del lector la redención de Jonás, de un pesimista cínico y desesperanzado hombre común que vea la mediocridad por momentos como un salvavidas en alguien más, alguien nuevo. Cuando llegue el momento, ¿habrá redención? ¿Conás podrá cambiar? Cuando llegue el momento, ¿podremos nosotros? ¡Gracias!